Hoy en día los teléfonos 3G y PDAs cuentan con pantallas y software que permiten ver vídeos de internet gracias a una tecnología llamada Video Streaming, que permite ver un vídeo sin necesidad de descargárnoslo en el fichero por completo. Una vez que nos hayamos cerciorado de que nuestro móvil es capaz de reproducir estos vídeos, debemos contratar una tarifa plana porque si no nos va a salir muy caro. Aunque el precio de estos servicios es muy elevado todavía, algunos móviles de gama alta cuentan con wifi, con lo que podrás usar la conexión de tu casa, eso sí, las páginas que visites deberán de estar disponibles para móviles. YouTube ha abierto la brecha posibilitando visionar sus vídeos a través del móvil, Para ello hay que meterse en m.youtube.com, existe también una aplicación capaz de buscar vídeos de cualquier tipo en los servicios de vídeo online más habituales, YouTube, MetaCafé, MySpace, Dailymotion y otro buen número más desde tu móvil. Se trata de VTAP, una aplicación que está disponible en un gran número de móviles mediante la plataforma Java, existiendo también versiones para BlackBerry y iPhone. Obtiene resultados de forma muy rápida, eficaz y con gran precisión. El programa permite reproducir los vídeos, añadirlos a una lista de favoritos e incluso descargarlos.